En celebraciones del día último martes de febrero, Día Mundial de la Esterilización Animal. El último martes de febrero celebramos el Día Mundial de la Esterilización Animal, una fecha que tiene una connotación y significado muy especial para los amantes y defensores de las mascotas. Se trata de controlar la población de mascotas, evitando el sacrificio de animales sanos. Este día fue proclamado por la Sociedad Médica Veterinaria en el año de 1995 para ayudar a aumentar la concienciación sobre la necesidad de esterilizar y castrar para salvar la vida de animales. ¿En qué consiste la esterilización de mascotas? La esterilización consiste en la extracción quirúrgica de los ovarios y útero en hembras, así como los testículos en machos para evitar la reproducción de crías y camadas. Suponer que por el hecho de tener mascotas, estas no son susceptibles de convertirse en animales callejeros y sin hogar, está muy alejado de la realidad. Se estima que un elevado porcentaje de animales abandonados alguna vez tuvieron un hogar y que posteriormente han sido dejados a su suerte por causa de diversa índole, siendo las más comunes la dificultad económica de mantener su alimentación y vacunas reglamentarias. También la falta de pericia para adoptar y criar una mascota como un miembro del grupo familiar. En este día te recordamos que la divulgación de información y ejecución de acciones por parte de organismos, fundaciones y ONGs es fundamental para evitar la sobrepoblación de animales abandonados y control de la natalidad de las especies de perros y gatos, evitando así problemas de salubridad pública y ambiental. ¿Por qué se deben esterilizar a las mascotas? De acuerdo a estudios y recomendaciones efectuadas por médicos veterinarios, es de vital importancia esterilizar y castrar a nuestras mascotas, preferiblemente antes del primer celo, por las siguientes razones. Este ayuda a prevenir enfermedades como las infecciones uterinas y el cáncer de mama en el caso de las mascotas hembras y en los machos previene el cáncer de testículos, el cual puede agravarse en el 50% de los perros y el 90% de los gatos. Otras enfermedades comunes a ambos géneros son las neoplasias y las difunciones articulares dependiendo de la raza, género y la edad de la mascota. También se evita la superpoblación canina y gatuna debido a la proliferación de crías y camadas no planificadas y que, de acuerdo a normativas sanitarias, pueden ser susceptibles de ser sometidos a eutanasia. También beneficia el comportamiento de la mascota, especialmente en la época de celo y la disminución de comportamientos agresivos. ¿Cómo puedes ayudar a esta causa? Puedes esterilizar a tu mascota, acudiendo a un consultorio veterinario de confianza y solicitar más información sobre este procedimiento. Así podrás tomar una decisión adecuada. También puedes buscar información en tu localidad acerca de las jornadas de esterilización disponibles. También puedes apoyar actividades educativas, charlas y eventos en tu comunidad acerca de la esterilización de mascotas. Si tu mascota no está esterilizada, no dejes que salgas sola a la calle, evitando el riesgo de reproducción. Para celebraciones del día, último martes de febrero, Día Mundial de la Esterilización Animal.